Pero bueno, básicamente lo que veo respecto del descargo que hizo es que es coherente. Coherente en su incoherencia. Básicamente, como ustedes dicen, ¿por qué tardó, más allá del derecho de defensa, una semana y no salía a evitar esta cuestión? Máxime cuando tenía una posibilidad en el expediente de, en vez de ocurrir por el tema de la prescripción, sino que iba a decir, mire, más allá de la prescripción, independientemente de esto, yo me quiero defender. Quiero decir que esto no es así. Lucas miente conforme a tal elemento de prueba. Resulta que luego de un tiempo prudencial en silencio, de alguna manera, para mejorar su situación procesal, como decía uno de los colegas, evidentemente ha hecho esto. Pero básicamente, lo que quiero decir, todo el mundo tiene derecho a defenderse, más allá de que le creamos o no, pero lo cierto es que dentro de esta coherencia, con su incoherencia, hay una sola, no hay dos. La verdad es una sola. Como dice, yo saldría a gritar. Bueno, evidentemente, se quedó sin voz porque tardó más de una semana para gritar. Y ese grito, evidentemente, no puede acallar los llantos de Lucas que ha cabido en toda la sociedad. Así que, evidentemente, ese grito contenido durante una semana, yo entiendo que ha sido bastante estudiado, pero más allá de esto, el peor momento, en realidad, no es del imputado, sino el peor momento de lo que vivió Lucas durante muchísimos años, como, de acuerdo a lo que describe la denuncia, que fue sometido. Y básicamente, una cosa es acomodar la situación para tratar de mejorar públicamente, porque procesalmente ya está resuelto para él la cuestión, pero lo cierto es que los hechos demuestran, a través de diferentes tuits, él hablaba de un tuit que decía ex. Entonces, tenemos que recordar que Lucas decía que la relación había comenzado un poco antes. Muy posiblemente, sí, a los 16 años hayan estado en esa supuesta relación, que de relación habría que analizarlo porque hay una gran diferencia de 32 a 14. Doctor Moral, ¿existe la posibilidad del juicio a la verdad por parte de ustedes? Sería la única, sería realmente insólito que la defensa, básicamente, es presente en un expediente. No hay demasiada trayectoria, jurisprudencia sobre los juicios por lesa humanidad, pero lo cierto es que Lucas tiene sobrados elementos en su poder para demostrar que lo que dice es así, además de que él ya, en tres causas, le han dicho la verdad, o sea, que dice la verdad, le han dicho los 5. Pero no me quedó claro, ¿la va a iniciar, doctor? ¿La va a iniciar usted como defensa de Lucas en esta instancia para aclarar esta situación? No lo hablé con Lucas, pero si a Lucas, de alguna manera, Lucas resiste cualquier tipo de pericia, cualquier tipo de juicio, y es su verdad. Si bien Lucas, a lo mejor, por su cuestión, digamos, emocional, psicológica, psiquiátrica y espiritual, no quisiera continuar esta situación. Si es llevado, de alguna manera, o conminado, a que tenga que sentarse, Lucas se va a sentar, porque va a contar su verdad, como lo sustuvo. Y ahora bien, han pasado más de tres años, en todo caso, para solicitar este juicio por la verdad. Si tantos experimentos hubiera, no se explica por qué del año 2020 al 2023 se tardó tanto tiempo en defenderse. Sí, condena social. Condena social. Claro, la condena social. ¿Por qué ahora viene con estas explicaciones? Si eran tan sencillas, hubiera sido mejor que se presente en el año 2020 al expediente. Más allá del termicismo, habría una... Entiendo que uno, cuando es inocente de verdad, uno no se conforma con haber salido porque ganó, digamos, el partido, porque se acabó el tiempo. Tal cual. Uno quiere jugarlo y ganarlo. Entonces, si uno tiene sobrados elementos como para ganar ese juicio, yo no lo quiero que ganarlo o que me den la medalla porque se acabó el tiempo o porque el rival no se presentó. Doctor Moral. Yo quiero disfrutar de ganarlo. Doctor Moral. Hay varias preguntas. Le pido, por favor, apelo a su poder de síntesis. Sí. Mirá, tres momentos, Javier. ¿Cómo estás, Roberto Casorla? Tres momentos que para mí son claves. La declaración de Lucas tuvo opinión en este mismo programa, porque todos ocurrieron en este mismo programa, y lo que acabamos de escuchar, esta suerte de descargo público de Jay Mamón. Y la pregunta viene en este sentido. ¿Qué tiene que ver las condiciones que nos hiciste conocer a nosotros justamente en la oportunidad de la entrevista con vos? Las condiciones que impusiste para firmar un acuerdo o llegar a un eventual acuerdo con la defensa de Jay Mamón, con esta declaración, porque vos dijiste, solamente podemos acordar en tanto y en cuanto reconozca la verdad. Sí, correcto. Evidentemente, este descargo lo apunta a eso, apunta a echarle más leña al fuego, básicamente, y a negar que Lucas dice la verdad. Razón por lo cual, evidentemente, ese intento de un acercamiento, resulta todas luces, es falso. Evidentemente, era una situación de tratar de ganar tiempo para acomodar la versión. Razón por lo cual, como siempre Lucas dijo, y como siempre negamos, es falso toda posibilidad de acuerdo. La única posibilidad de acuerdo que yo sostenía era en el caso de que haya un reconocimiento de la verdad, pero evidentemente, esa verdad pretende ser maquillada o dibujada, y Lucas no lo aceptaría jamás. Doctor, usted recién decía que a Lucas le sobran pruebas para presentar en el caso hipotético que debiera hacerlo, y que de hecho, la verdad lo viene acompañando en todo lo que pudo descubrir a lo largo de sus denuncias. Y recién fue el propio Jay el que trajo a colación ese tuit en el que nombraba que había soñado con Julieta Camaño y que había tenido relaciones con su ex Lucas, asumiendo que hablaba de Lucas que todos creemos. La pregunta es la siguiente, cuando él habla de su ex, en ese momento tenía 16 años, por ende, su ex era menor de 16 años, porque está hablando de un ex. Si en ese momento tiene 16, era menos de 16. ¿Es probatorio esto o es sencillamente un tuit? Se lo pregunto por qué él lo trae a colaciones, si no, no se lo hubiera preguntado nunca. Hoy en día se admite en este tipo de cuestiones la amplitud probatoria, razón por lo cual todo elemento probatorio, por más abstracto... Ahí se nos cortó, a ver si lo tenemos de vuelta. Es muy importante la pregunta que estaba haciendo Debbie, yo quería ir en esa misma línea. Me parece que el eje de Jay Mamón... A ver, doctor Moral. Sí, yo estoy acá. Ahí está. Lo que les decía, básicamente, es que todo elemento probatorio o todo el proceso penal debería, de alguna manera incluso para la defensa, tratar de ser lo más amplio posible para permitir el juego armónico de la acusación y la defensa. O sea, razón por lo cual ese tuit, en un juicio, evidentemente tiene un alto valor probatorio porque fue una acusadita a la luz pública en una red social, en forma voluntaria y unilateral. Lo pregunto porque parecía que se lo minimizó de entrada. Sí. El que lo trae a colación y el que lo trae a tema es el propio Jay mencionándolo, ¿no? Me pregunto, ¿cuál era la edad de Lucas en este tuit, en diciembre, el 22 de diciembre de 2011? Porque por lo que yo escuché en el relato de Jay, él dice que en esta edad él ya tendría 19 años, ¿no? No 16. A ver, doctor Moral, ¿qué edad tenía entonces? No, no recuerdo exactamente la fecha de nacimiento, eso es bastante malo para las matemáticas, pero basta con la partida del registro civil, pero además él habla de ex. Ex, claro, por eso lo traigo, sí. Como que era de antes. Un tiempo anterior. No, pero no, pero no, pero no, pero no, Lucas tiene 19 años que tiene. Doctor, lógicamente lo que hace Jay es construir su verdad o lo que él considera la verdad y claro, al hablar de ex en ese momento tendría 18, 19 años Lucas, no precisa de cuánto había encontrado Diego. Lógicamente que era posterior a los 16 años. Entra en la ventana del consentimiento viciado, donde hay que justamente evaluar, porque ¿qué prevé la ley? La madurez psíquica, emocional, ¿sí? De un adolescente. Acompaña esa madurez, porque por ejemplo, la adolescencia y los niños tienen una sexualidad propia, íntima. Una sexualidad entre pares. La exploración, por ejemplo, de adolescentes entre pibes de la misma edad. Otra cosa es entre un adulto y un menor de edad. Ahora, entre 16 y 18 lo que hace Jay es enmarcar en, hay una posibilidad, infiere, no digo que lo diga, de que Lucas haya aceptado, consentimiento viciado, un vínculo fraterno, afectivo e íntimo con él y eso es lo que quiere discutir en un futuro juicio. Es que lo aceptó. Lucas en su denuncia acepta que en un momento la relación fue con consentimiento, que fue una relación de pareja. Obviamente que ya hay mamón se agarra de eso, asesorado por un abogado, para decir, ve juez, señor juez, que estamos de acuerdo en esto, que los dos prestamos consentimiento. Ahora la pregunta es, ¿qué pruebas tiene Lucas? Perdón que le pregunte a usted, doctor Moral, sé que no fue abogado en esta causa, más allá de que posteriormente algún tipo de asesoramiento le dio, pero qué pruebas tendría Lucas para acreditar un vínculo previo a sus 16 años y además un vínculo de violencia, de violación, porque lo que él denuncia es violación, más allá de que si hubiera consentimiento sería delito igual previo a los 16. Lucas evidente, primero es un tema de estrategia que no se puede adelantar, pero entiendo que Lucas tiene algún suerte de elemento entre el intercambio de dos personas en una relación que lo debe tener atesorado. Y evidentemente eso es lo que va a surgir en la verdad, pero lo cierto es que me quedo con ese concepto de que la otra parte ha construido su verdad. Construir una verdad no es la verdad, la verdad es la de Lucas. Lo otro es claramente, como ustedes bien dijeron, una construcción. Razón por lo cual Lucas no necesita construir nada. Lucas ya fue pasado por pericias y ya se demostró la veracidad de lo que él sostiene, a menos de que seguramente va a poder describir lugares, testigos, otras reuniones, fiestas, regalos de cumpleaños, viajes, y yo no tengo dudas de lo que dice Lucas, es verdad. Razón por lo cual Lucas no tiene que construir su verdad. Lucas tiene la verdad. Doctor Moral, usted habló en estos últimos minutos con Lucas, me gustaría saber cómo está. No, justamente necesito hablar con él, yo estaba en otra reunión y me sorprendí con el diverso llamado a los productores y con este descargo y estoy tratando de darle respuestas a todos. Ahora justamente quería terminar este Zoom y hablar con él para ver si se ha enterado, porque Lucas estaba en uno de esos valles de que luego de haber expresado todo esto le ha hecho bastante mal y ha contenido psicológica y terapéuticamente, pero evidentemente el golpe emocional es muy fuerte. Claro que sí, él nos había dicho que cada vez que decide salir al ruedo y enfrentarse con esta etapa de su vida, que vivió este capítulo tan oscuro y tan doloroso, luego cae y evidentemente así nos lo está diciendo usted.